Este lunes regresaron a clases más de 25 millones de estudiantes de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018, informó la Secretaría de Educación Pública. La dependencia federal señaló que este 21 de agosto también retornaron a las aulas 1.211.921 docentes, de los cuales 236.533 dan clases a nivel preescolar, 570.287 en primaria y 405.101 en secundaria. La Secretaría del Ramo precisó que un total de 224.976 planteles del Sistema Educativo Nacional abrieron sus puertas para acoger en sus aulas a los 25.608.303 estudiantes, de los cuales 5.011.050 corresponde a nivel preescolar, 14.032.193 a primaria y 6.565.060 a secundaria. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina dio conocer que por segundo año consecutivo desplegó un operativo para este regreso a clases. Dijo que 17.000 elementos participan en este operativo para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población escolar, personal docente, padres de familia y población en general. El operativo dio inicio a las seis horas de este lunes, con personal adscrito a las policías metropolitana, auxiliar de tránsito, bancaria e industrial y paramédicos del Escuadrón General de la Unidad de Seguridad Escolar. Notimex